Que difícil este viaje al centro de tu amor Que fatiga, que coraje, me duele hasta el dolor Que maravilloso viaje al centro de tu corazón Voy subiendo por tus venas, por tu respiración Para mí eres lo primero, lo más grande y verdadero Sin tu amor no queda nada, 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 nada Tómeme la vida, hazme tuya entera Lléname de besos tuyos hasta que de amor me muera Tómeme la vida, quítamela entera Déjame que por tus besos, déjame que por tu amor me muera Cuando estoy contigo me tiembla la razón Me hacen falta las palabras, me sobra la emoción Eres mi mejor amigo, pongo el cielo por testigo Si tú no estás no tengo nada, 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 nada Tómeme la vida, hazme tuya entera Lléname de besos tuyos hasta que de amor me muera Tómeme la vida, quítamela entera Déjame que por tus besos, déjame que por tu amor me muera Tómeme la vida, quítame que por tus besos, déjame que por tu amor me muera Tómeme la vida, quítame que por tu amor me muera Tómeme la vida, quítame que por tu amor me muera